Bueno, la marcha que hemos iniciado hoy día es para que levanten una medida cautelar que se levantó en contra de las riñas de gallos. Estamos defendiendo una ley, que la ley está vigente todavía, entonces por ese motivo hemos venido en defensa de la ley y para que levanten esa medida cautelar. Gustavo Gómez, Presidenta de la Asociación Cordobesa. Mi nombre es Melina Núñez, soy de Santa Rosa de Leales, tengo 28 años, soy chef y técnica en turismo. Trabajo en el restaurante de riñas de gallos, en los torneos, desde los 12 años que estoy en la caja. Han tomado una medida cautelar en contra de las riñas, pero no, la ley sigue vigente, entonces están actuando mal. En el año 90 nace la ley 6048. La cautelar que tiene la provincia es en contra de la provincia es en contra de esta ley porque se dice que es inconstitucional ya que hay una ley nacional que se contrapone a nuestra ley. Ojalá, y bueno, nosotros acá venimos no en manifestación, en protesta, sino en apoyo al gobierno porque es un juicio contra el gobierno. Acá en Tucumán hay alrededor de 5.000 familias que viven gracias a las riñas de gallos. Unos haciendo eventos, gente que va, que limpia, gente que maneja un bufé, en veterinarios. En las riñas de gallos hay un juez. Este juez no permite que un gallo mate a otro. Este juez permite que un gallo sea levantado cuando no esté peleando. Además hay un veterinario que está cuidando todo esto de que los animalitos, después de alguna herida que pueden llegar a tener, sea bien curado. Los organizadores están afilados a una federación y tenemos una federación en Tucumán. Sacamos los permisos como corresponde, como dice la ley, en la Secretaría de Deporte y se han cumplido al pie de la letra por todos los organizadores de riñas en este Tucumán. Uno se horroriza cuando no conoce lo que es una riña de gallo, pero vos vas a ver que hay mujeres, hay niños y no es nada sanguinario como algunos dicen, nada que ver. El gallo no se lastima, como dicen, y no muere en la riña. El gallo puede vivir hasta 14 años. Y nosotros estamos acá bajo una ley que nos protege y nos ampara a nosotros. Eso es lo que queremos hacer, saber a toda la gente que no somos ningunos delincuentes. Una ley modelo del mundo.